Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior el abrazo siempre grande en las selvas colombianas. Pepe Quintero en la música de Pelaes en La Luciérnaga, nuestro invitado de hoy, Pedro José Quintero Valencia, nace el 2 de julio de 1920 en la vereda El Salao, cerca al casco urbano de Herveo Tolima. Sin embargo, su infancia y juventud la pasó en Manizales, vivió algunos años en Cali donde dictaba algunas clases de guitarra, algo anecdótico, decía que fingía el acento español porque le servía para sacar más contratos. Destinos Paralelos, Pepe Quintero y en La Luciérnaga de Caracol Radio. Antes de saludar a Héctor Eli Rojas, García Sábal, ayer el personaje era el sol, ¿cómo siguieron las llamaradas? ¡Uy, peor! A ver, señor. Esto no para, esto no para, ya empezó a sentirse. ¿Como para cuándo tienen planeado acabar el mundo? No, 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 ya nosotros le dimos un placito hasta el 13 de febrero, ya lo aplazamos. Y reasen los mensajes que ha recibido. No, me imagino, no, pues es que... Pero las llamaradas solares van 9 de tipo X entre la madrugada del lunes y esta mañana. Se han registrado algunas interferencias radiales, sobre todo en Australia y la India y en el hemisferio sur. Algunos equipos de aviación también se... Han sufrido problemas. Sí, señor. Siguen diciendo que la llamarada fundamental está dirigida hacia Marte y Venus, pero el hecho de que ya estén llegando algunos ramalazos a la Tierra no nos excluye, no nos excluye que quedemos ahí. Vamos a tener que hacer a final de año un diccionario de nosotros, ¿no? Ramalazos y todas esas cosas, a ver qué... ¿Cómo se entiende la luciérnaga, señor? El senador... Ah, no, parlamentario andino Héctor Elí Rojas, ¿cómo le va? El parlamento andino se permite informar que por estar en plena cuaresma creemos que es pecado trabajar en estos 40 días. ¡Héctor Elí, cómo le va? Ya menos por allá en agosto. ¡Héctor Elí! ¡Héctor Elí! ¡Hálo! ¡Buenas tardes, Héctor Elí! ¡Oh, don Gabrielito! ¡No, no ese programa ha funcionado al dedillo con usted! Sí, sí. Yo he estado chequeando y usted es el futuro, usted promete. ¿Pero usted lo chequea tomando nota como guardiazábalo o no? No, yo tampoco soy tan desocupado como ese viejo, ¿no? Viejo por lo querido. Vea, hay uno que se burlaba que en el parlamento andino no trabajan, pero usted hizo cuentas de cuánto trabajan los honorables parlamentarios colombianos. Eso le iba a decir, don Gabrielito, tanto que nos critican a los del parlamento andino y resulta que los honorables congresistas solo trabajarán 25 días en la legislatura comprendida entre el 16 de marzo y el 20 de junio. No, pero eso no puede ser, hombre. Abril, mayo, junio. O sea, de 90 días van a trabajar 25 nomás. O sea que, como diría el jugador, eso es lo bonito de ser congresista. No, pero ¿cómo así que nada más 25? 25 días. Pero usted la cuenta la hace quitando el lunes, que no está, ¿no? El martes apenas llegando. Es que los lunes prácticamente todos son festivos, prácticamente se acabó la semana. Pero los viernes de trabajo, Héctor Eli. Domingo tampoco, sábado menos. No, porque el viernes, como la mayoría de congresistas son de la provincia, agarran y cogen su avión y se van para su pueblo. Desde el jueves. Ah, sí. Sí, señor. Entonces son 25 días. Y como esos congresistas no han empezado a trabajar, deben estar celebrando el fin de año. ¿Cómo así? Porque es que ellos trabajan con el calendario chino. Ay, no, pero tampoco lo ponga ya, Héctor Eli. Deben estar con Natilla, Buñuelo y luego se van a repartir a Risa Loca. ¿Qué cosa? No, digo, la marrana. Las lechonas. ¿O qué dirán don Einstein, Pascual y don Copérnico o García Javal? No, pues, ¿qué más dice esa cifra, García Javal? ¿Copérnico o Galileo? Galileo. ¿Cuál le sirve? A ver, señor. Digámosle lo que le hicieron a Galileo. Explotémoslo en el espacio. Bueno. Héctor Eli, que le vaya bien. Pascualito. Sí, Héctor Eli. Si le preguntan quién leyó su columna de hoy, diga que fui yo. Vaya al ortopedista, porque está mal de columna. Sí, pero qué bueno que la leyó. ¿Te pareció muy larga o sí? Se ve que está desocupado. Sí, hablando ahí de la ministra, ese cargo era para un boyacense como yo, el cargo de ministro de Cultura. Ah, ¿sí? Hablando de las seis ministras de Cultura consecutivas, seis mujeres, doce años de mujeres. Cuéntenos un poquito de su columna. Gracias, Héctor Eli, que le vaya bien. Con gusto, gusto. Saludos a Pereira. No, diciendo que algo de raro tiene que tener el Ministerio de Cultura para que tenga una seguidilla de doce años de mujeres. Y criticando un poco el presupuesto y lo que se hace en el Ministerio de Cultura. Este año el presupuesto va a ser cercano a los 190 mil millones de pesos. Más de la mitad se va en funcionamiento, otra parte en arreglar edificios y lo que queda para hacer cultura, para invertir en cultura, para apoyar es muy poco. Si uno pone la comparación que la Secretaría de Cultura de Medellín invierte 60 mil millones y toda Colombia 190, se da una cuenta que el Ministerio es una especie de florero. Y le van a saltar las señoras, ¿no? Sí, han brincado, no, pero yo las traté bien. Ah, bueno, me parece muy bien, señor. Pobre pero honrado en el Ministerio. Y van a saltar las personas que escuchan a esta hora la luciérnaga cuando escuchen esto. Arriba, rating. Arriba, rating. Yo saltar de emoción, me refiero yo. Ah, ya, sí, sí. Sí, no, no. Ah, por fin. No, claro, no, gracias, gracias por la oportunidad, Gabriel. De verdad, felicitándote en este tercer día, la última oportunidad. Y con los informes de García Zaval. Sí. Yo creo que nos ha ido bien, ¿cierto? Vamos, hay que ver, hay que esperar que escribes. Sí, sí, porque una cosa... Es como el árbitro. Usted sabe que una cosa es lo que escribí ahí, ¿cierto? Sí. Uno no sabe. Sí, sí. Pero bueno, no, y feliz con mi Barcelona, 6-0. Con mi Barcelona. Sí, no, yo siempre sigo el Barcelona. Con su Barcelona, es mío. No, no, usted del... No, es mío. Es mío, señor. No, señor, es mío. Mi Barcelona, mis seis golazos que... Usted es del Real Madrid. El Barça. No voy a cantar hoy porque con los seis golazos que he gritado esta tarde ya me quedé sin voz. El Barça es de Marino Millán. Eso, sí. Ah, sí, sí. El Barça de la radio, usted tiene toda la razón. Dime con el humor más bien, señor. Que le dice... Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Osquita, para usted y para todos los queridos agentes. No, pero sobre todo ya lo da... Para toda la querida audiencia a esta hora. ¿Para empezar a recoger las cositas ahí? No, 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 el chiste, no, contemos el chiste, Pedrito. Ya llegó el camión del trasteo. Para lo que hay que llevar. Pensaron que el trasteo es risa loca. Pero déjelo a ver, señor. Pero déjelo a ver, señor. Pero déjelo a ver. ¿Es el karma de la recoja? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Sí, porque esta mañana me dijo... Ya que el lunes estuvimos tan serios, hoy sí pongámonos eso de rueda. Eso, ni siquiera dijo el programa. ¿No caigo eso? Sí, dijo eso. No, 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 no. Eso es lo que le da de comer. Yo no dije así. Bueno, déjelo a ver, señor. Qué le... Pantándome unos chistes ahí todos. Ay, sí, sobre todo yo. Déjelo a ver o si no... Él le dice... No, no, que está el... El preso pues está ahí con el abogado. ¿Cierto? Con su abogado. Le dice al preso al abogado. Doctor, ¿y cómo va mi caso? Hombre, no, bien, bien. Vamos muy bien, pero si puede, huélese. Creo que lo está haciendo a propósito, ¿sí? El chiste fue a propósito. No, no, es que... O sea, es de menos a más. Eso, muy bien. Vas a ver a las siete. Don Pedro, buenas tardes, señor. Don Gravielito, un cordial saludo para su merced en el programa. También un cordial... Que cofabrica el programa. Es que se le oyó otra cosa. No, señor. Que cofabrica el programa. Sí, señor. Un cordial saludo para su merced. Epónimo director. Entre paréntesis, E. Igualmente para la señorita Pamela, para la señorita Viviana. ¿Qué, Uberito? ¿Quién es Viviana? Vivianita que vino hoy otra vez peinada. Le dije, no se peine más, que el viejo ya no la llevó. Pero, ¿qué tal que tenga en cualquier momento y me no te despeine? Bueno, dile a ver. Quiero que me vea bonita. Está llegando en este momento el doctor Peláez, señor. Es que quiere que la vea bonita. Bueno, hombre. ¿Verdad que yo estoy callado? Se va a demorar. No, que se va a demorar el doctor. Un cordial saludo también para Lulú, para Regifo, para Chaparra, el mejor grupo de la radio colombiana. Grupo Revolcón, cierra comillas. Buenamente para Daza, para Gardicito, Rito del Prama. Buenamente para Rizalocan, igualmente para Pascualito, bueno, en el programa. Yo también le leí la columna. Sí. Bueno, ya son dos. No tenía nada más que hacer. Envolviéndonos aguacates. Leamos la columna. En su merda, déjeme de periódico. No se lo vas a tirar con esos aguacates y esas panelas. Pues no debería haber, señor. Dos córticos. Este que lo envía Pamela. Sí. Pamela es como la nueva mano derecha del doctor Peláez. Entonces, llegó ahí, que había dos jugos de papaya y se los robaron. Otro córtico. Llegó un señor a donde el especialista, donde el orto... Ortopedista. No, pero él no estaba enfermo de eso, sino de la rodilla. Por eso. Entonces, llegó allá. ¿Dónde el orto qué? Ortopedista, señor. No, el del ortopédico. Llegó y le dijo al doctor, empezó a analizarlo. Trajo la historia. Sí, señor, trajo la historia. Entonces, de una carpeta empezó a sacar. Sí, me imagino que ha operado el hermano. Sí, como supongo. Vea, muy bien. Alejandro Gaviria es su nombre, ¿no? Sí, señor. Dijo, yo operé a su hermano. Dijo, a Pascual, de la columna. Dijo, ¿y qué le sacó? Dijo, cuatro millones. Bueno, me entiendo. Siguió el doctor. Bueno, 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 bueno. Esto ya no tanda. A ver, respire. Profundo, profundo. Respire. Estire la pata y se murió. Eso era todo. ¡Héjame, María! En la primera legislatura de este año, los congresistas solo trabajarán 25 días. General Navas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hombre, ¿por qué es este enfrentamiento entre usted y el comandante del ejército? ¿Qué vale la pena decir? No, no, mira. Lo advirtió el novelista de Tuluá aquí hace mucho rato, señor. Ese parece brujo, ¿ah? Sí, el brujo de Tuluá. Sí, sí, más bien. Sí. Mira, hoy en la doble bulio se contó mientras que el orden público no puede estar más desordenado, es que yo estoy agarrado por decir algo con el general Sergio Mantilla, comandante del ejército. El motivo del agarrón, que porque a uno de los dos la tropa lo quiere más que al otro. Ah, no, no, no. No es lo que dicen. Pero de ellos... Celos institucionales. Como diría el doctor Pelá, es pura pelea de chinos maleducados. Sí, no, pero ahora, si el orden público en Colombia estuviera bien, pues vayan y agárrense y hablen de celos y de todas las cosas. El público ardiendo. Sí, no, no, no. ¿Y esto qué dirá el ministro de lo que queda de la defensa? No, pues no, ¿cómo que de lo que queda? García Sábal. Pero... ¿Qué chismoso? Y entonces, García Sábal, ¿quién es el...? A ver, ¿tiene que llamarlos al orden el presidente? ¿O quién? No, a ver, si existiera realmente una relación estrecha y válida del ministro de defensa con los generales y no esa orden perentoria de no hable, calcule que hasta Naranjo lo dejaron callado. Sí. Entonces... Sí, sí. Sí, es que eso es verdad. Aquí no estamos exagerando. Sí, sí. ¿Quién es el culpable? Entonces, si el señor ministro de defensa tuviera mando sobre los generales, esto no pasaba. Lo que pasa es que Santos ha estado muy de malas. El primer ministro que tuvo en defensa fue el señor Rivera. Sí. Que no pudo manejar la pelea entre generales del ejército y almirantes. Y ahora a este no le obedecen, no lo atienden los generales. O se sienten muy... Bueno. General, nada más que le vaya bien, señor, y arregle todo eso. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Y le preguntamos a Chema Scandón por qué a esta hora Messi, hablamos del jugador del fútbol del Barcelona, se lleva de recuerdo un balón desde la cancha. Porque es la primera vez que en un partido de la Liga de Campeones de Europa un jugador en la historia del fútbol de la Champions hace cinco goles. Hablamos de Barcelona contra Bayer Leverkusen. Acaba de ganar siete goles por uno. El Barcelona con cinco goles de Messi, dos más de Christian Telly, una goleada, un paseo absoluto, y por supuesto el balón de recuerdo para Leo Messi por esa espectacular faena. Cinco goles ha hecho el argentino, jamás nadie había hecho cinco goles en un juego de Champions. Muy bien, Chemas, déjeme que tengo al senador Roy Barreras en la línea. Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi querido honesto, ¿cómo está usted, Roy? Aquí defendiendo la democracia, maestro. Antes de hablar del viaje del presidente Santos a Cuba, hay junta de parlamentarios del partido de la U, ¿no? Así es, mi querido honesto, pero déjame anticiparte que yo sigo en mi luna de miel. Ah, ¿sigue en la luna de miel? Sí, y ahora sí me tocó pararme a responderte, a responderte. No, no, le anticipo que renunciaron a la aspiración a la presidencia del Senado Maritza Martínez y Torrado y quedan en la grilla. Hechen, Nami y usted. Ay, mi querido Ernesto, la mejor noticia no había podido dar. Usted sigue ahí, tranquilo, señor. Quedan Hechen, es del Huila, ¿cierto? Sí, sí. Nami de la Costa y el mejor, el ganador. No, 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 ahí están en la lucha, señor. Otro de pura sangre. Bueno. Ese soy yo. ¿Y qué opina del viaje de Santos a Cuba? Pues, mi querido Ernesto, yo estaba expectante, expectorante a la cuna entre mis presidentes Santos, María Ángela Holguín y Raúl Castro. Y luego los tres van a ir a visitar a Hugo Chávez. Claro que faltó el personaje principal. ¿Quién? Ahí faltó el protagonista de la noticia. No me diga que usted. Después de mí, de Roy Barreras. Sí. Congresista y literato, ¿dónde van a conseguir otro así? No, no, no. Que sea congresista y literato. Y posible presidente del Senado. Así es. Y fuera de eso, médico Chuzón. Eh, hombre. No, médico, no. Digámosle a Cupunturista porque quién sabe qué van a pensar entre los dos, garris. Oye, usted en luna de miel, señor. Sí, ya te pusiste un punto muy alto en la casa. Sí, muy bien. No, pues yo, la verdad, yo soy congresista y literato. Lástima que se me atravesó la luna de miel. A mi señora también se le atravesó la luna de miel. Y pues yo quedé mal parado con esa cumbre. No me diga. Sí, yo quedé un poco mal parado y me da pena con los presidentes dejarlos plantados no haber asistido. Pero entonces yo me pregunto si los Castro van a la cumbre, mi querido Néstor, ¿será que entonces asiste mi íntimo amigo Barack Obama? Pues, hombre. No, ese ya está confirmado que va a venir. No me diga. Y lo de Castro sería por invitación, García Sábal, ¿cierto? Bueno, debería ser. Sí, por invitación, formalmente. Lo que pasa es que están amenazando que si Castro viene, Obama no aparece. No me digan. Y donde sigan sacando como símbolo de Cartagena esclavos en las fotos, pues menos que va a aparecer. Bueno, eso también es verdad. Y la otra cosa es que estamos en vísperas de elecciones en Estados Unidos. Usted sabe que el tema con los republicanos y las relaciones con Cuba es bien difícil y por eso han dicho muy claramente que si Castro viene, Obama no estará y no compartirá estrado con el señor Raúl Castro. Sí, sí, eso que acaba de decir Alexandra es cierto. No, esa no es Alexandra, hombre, pues difícil la tiene la canciller María Ángela Holguín. Venga, otro temita, tocamos hace un momento que los parlamentarios solo trabajan 25 días en esta legislatura. No, pues mucho. No, como que mucho, hombre. No, eso es mucho, mi querido Néstor, deberíamos bajar eso a 20, a 15, si al caso. Sí. No, porque uno necesita es... Aprobar. Claro, aprobar y la creatividad. Eso, sí. Mire, por ejemplo, ¿Usted cree cuánto trabaja Pascual en el día? No, pues estas tres horas. Ah, sí. Estas tres horas. Si acaso. Si acaso, sí. Si acaso. Pero Roy. Barack Obama y yo somos amiguísimos. Bueno, Roy. Roy. Como usted va a ser seguramente presidente del Senado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Usted ya es justo que comience a opinar sobre algunas falencias de este gobierno. ¿Ya? Sí. No, ya está opinando hace rato. No, falencias. También. Ramiro Valencia. Sí, porque es que... Ramiro Valencia, me acuerdo. No, después hablamos de las falencias. A ver, García, no, no, es para preguntarle cómo le parece ese paro armado de las FARC en el Chocó. Ay, ahorita no me hable de paros. Déjelo así. Hoy en hora 20 Jorge Enrique Robledo, Chimbo, Mauricio Vargas, Chimbo, 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 Chimbo y Paloma, Valencia. No, pues hoy está cartel de lujo en hora 20, señor. Ah, Chimbo. Bueno, que le vaya bien, Roy, porque el humor también está, cartel de lujo del humor. Vea usted, vea cómo lo presenta. Arriba, rating. Qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, prácticamente se acabó la semana. ¿Por qué? Porque es que ya hoy es miércoles y se parte la semana en dos, ¿cierto? Pues ya el miércoles como tal no cuenta. Obsesivo, compulsivo. No, para nada. No, no, digo yo aquí, ah, no, 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 había sido problema, hombre, que un tipo que estaba, estaba leyendo los clasificados y vio que decía se vende planta baja y fue y le vendieron un bonsai. No, no. No hay chiste sobre el 7-0 del Barcelona. 7-1. Ah, 7-1, yo estoy como Chemas sobre el 7-1 del Barcelona al Bayern Leverkusen dicen por ejemplo que ahora los hinchas del Bayern a tomar aspirina pero Bayern es bávara no necesitan, no necesariamente es la compañía no, 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 pero uno dice si es Bayern es bueno y viene 7-1 y Peter Albeiro dice que el único error del equipo Bayern fue haber saltado al Camp Nou bueno ahora sí muy lindo el chiste de Peter Albeiro con razón en cambio que sí lo manda un humorista Mauricio Molina sí señor, pide que lo cuente Pedro está seguro que es que él se lo manda a todos y todo el mundo lee el chiste de Mau Molina que tal que ya lo haya contado, entonces lo voy a cambiar bueno que un señor un poquito feo vamos a decir entonces llegó el señor allá a la droguería bueno, hágame un favor un paquete de preservativos le vendieron el paquete de preservativos cuando iba saliendo le dicen pero acuérdense que se vencen en el 2015 saludamos más bien a nuestros oyentes hombre, desestresémonos los oyentes, la razón de ser de la radio aló aló señor, a la orden, buenas tardes buenas tardes a la orden ignorante pero a ver señor, buenas tardes buenas tardes ¿en qué lo podemos servir? yo soy uno en que me puede servir usted una sirvienta usted puede pero hombre hombre, es que tengo una duda hombre sí hombre es que yo soy un oyente sí hombre, yo escucho a Hernán hace 20 años y me duele lo que ha pasado con la luciérnaga porque a uno como oyente le duele claro, no sí a todos hombre, ¿cuál es la verdad? tengo una duda a ver ¿cuál es la verdad de los bloqueos a las petroleras en el Casanare? hombre, pues es una región petrolera hay muchas problemáticas sociales que el gobierno debe atender pero son realidades sociales de muchas zonas caballo, usted debería trabajar con la cancillería hombre, como que le gusta tanto la diplomacia sobar chaqueta, yo no sé no, no, no pero pues a ver hay muchos líos hay falta hay protestas ciudadanas por el mal estado de las carreteras y aquí hemos hablado de eso hay un interés político de pelear por las regalías que les quitaron pero pues eso es una cosa hay un descuido de las cinco petroleras que no han hecho inversión social y usted me sale a mí con que no que es que eso pero las petroleras dicen que tratan muy bien no, pero señor, respete las petroleras son Petro Magdalena ¿quién es este? Párex Perenco Luis Oil y Petro Minerales esas son las que están explotando el bloque Cubirá en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad está encargado usted tiene la posibilidad de cerrar el micrófono de Pascual pero perdóneme señor Pascual está aportando a la noticia que usted está ayudando a desarrollar aportando bobadas él no ha asesinado leer es que bendita gracia cojo un periódico y leo y no llamo a preguntar nada yo llamo a preguntar una opinión inteligente no encontrarme con un muchacho ahí que lee un periódico bueno, a ver García Sábal ¿qué más se le puede decir? si lo hemos de señor, si usted ha escuchado juiciosamente La Luciérnaga sabe que hemos hablado de ese bueno la verdad es muy clara tranquilo García Sábal usted sí es un malo mire, esto es todo el problema de quienes no son capaces de medir las consecuencias sociales de donde invierte el problema surgió por una escuela el problema surgió por una escuela que estaba a orilla a la carretera por donde pasaban las tractomulas la llenaban de polvo la llenaban de ruido y no podían dictar clase mire don García Sábal que cosa tan bonita usted acaba de decir un dato que usted sabe que usted conoce distinto es que este muchacho de Medellín empiece a leerme las problemáticas de los sitios puntualmente no, no, no usted me está dando un dato que yo no sabía oiga, le agrego más señor oyente entonces intentaron propusieron trasladar la escuela 200 metros más hacia arriba y hacer una carretera inmediatamente dijeron que no que necesitaban para pavimentarla ¿cómo puede ser maestro 200 metros? sí los datos que el bobazo de Medellín no sabe porque eso no sale en los periódicos hay otro dato oyente hay otro dato nada bobo no, pero señor respete aquí trabajamos con el respeto mutuo señor sí a ver, otro dato Pascual el otro dato tiene que ver con una reunión que se presentó entre 400 personas de la comunidad y las petroleras las petroleras se levantaron de la mesa se dejaron a las 400 personas ahí esperando y esa fue parte también del malestar de la gente en esos dos municipios es que no se le entiende nada es que con usted señor oyente hablando encima tampoco se va a entender lo cierto es que el casanare arde el problema está complicado las petroleras deben pensar con criterio social y no con criterio policivo y la gente de allá y la gente de allá no pueden andar pensando que las petroleras arreglan todo listo quiero llorar adiós ay si si quieto amparo grisales adiós señor que le vaya bien arriba rating que alcanzamos rápido el chistecito arriba rating pregunta capciosa pregunta capciosa porque las peras no se casan porque las peras no se casan porque no hay pero que valga es hora de hacer la diferencia entre hablar y conversar grupo pancolombia le estamos poniendo el alma vigilado superintendencia financiera de colombia nos integramos a esta hora con la luciérnaga desde la página marino villan.com el bar sabe la radio para darles la hora 5 de la tarde 13 minutos que horror oiga me gusta saludar al ministro es guerra porque le toca hablarme el día de hoy ministro es guerra buenas tardes ministro de justicia como le va ministro es guerra ahí lo oigo toser señor buenas tardes doctor es guerra ay gracias hablale vos señor ministro cuanto gusto gracias muy buenas tardes como ya ha ido me alegra mucho que usted esté siempre dispuesto a contestarle a la luciérnaga que me irrita me irrita doctor es guerra porque pide revisar permisos de piedad córdoba para visitar a los presos doctor es guerra yo creo que usted debe explicarle al país cuál es la razón para que el permiso que le había concedido a piedad córdoba para que visitara algunos presos de las farc quede suspendido creo que es de mal gusto y genera problemas eso dije yo gracias 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 no sé qué vamos a hacer la doctora piedad me quería meterle un gol ella metió eso como un proceso de paz si nos descuidamos nos salva un video y resulta que acá los pobres guerrilleros son unos presos políticos que sufren por culpa de nosotros y cada fiel la madre teresa al lado del presidente santos yo esos goles no me los dejo hacer no señor pero le importa y con ese turbante no me van a enredar esa señora es más enredadora que un curso de mandarín por internet le importa a la comunidad internacional lo que opine de eso un abrazo doctor doctor Esguerra ¿qué tal la tarde tú lo hagas de allá no perfecta es un sol de esos así meritorios hay arreboles dentro de un rato porque como hay explosiones solares va a haber arreboles y auroras boreales doctor Esguerra yo creo que usted es un muy buen ministro de justicia revisemos más bien indicadores Pascual el precio del dólar ¿cómo se comportó? perdió seis pesos cerró a mil setecientos setenta y tres el café siguió bajando uno ochenta y ocho dólares la libra y el euro ganó seis pesos cerró a dos mil trescientos treinta y dos indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón ¿qué va Héctor? hombre muy buenas tardes Gabriel sí vengo con indicadores de regalos regalos no regalos 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 bueno sí sí regalos regalos sí es que ¿cómo les parece que en Alemania hay una ciudad cerca de Badem donde regalan plata ¿plata? sí Gabriel plata un misterioso benefactor deja sobres con veinte billetes de quinientos euros en albergues iglesias orfanatos y en organizaciones sociales de la ciudad hasta el momento van cuatrocientos cincuenta millones de pesos regalados como quien dice Gabriel este señor es nada comparado con los nules que tiraron un billón de pesos a la calle bueno los roncones caracol feliz con el que le den gracias señor déjeme saludar a nuestro contratista doctor José Obdulio solar tenule pro hombre del país ¿cómo está usted? eh pote viste que nuevamente aplazaron la audiencia de acusación contra los nulecito para el viernes veintitrés quedó aplazada la audiencia así es mi querido indias digo Gabriel Itas pues ¿cómo vamos querido José Obdulio? cordial saludo a ti y a tus indias residentes en Tuluay Medellín ¿cómo así que en Bogotá se van a perder trescientos mil millones de pesos o estamos a punto de perderlos? pues mi querido Gaveto como han pasado diez años desde que se interpuso la querella contra la firma con civiles y demás involucrados en el negocio de relleno fluido de Peñalosa para las troncales de la autopista norte y la avenida Caracas y pues como hasta ahora no ha pasado nada con ese proceso pues el proceso no tiene doliente no pues claro hasta hace unos días el honorable consejo superior de la judicatura no le ha designado juez a este caso o sea que han llegado tan allá que no le han designado juez en diez años es por eso que podría prescribirse el proceso tiene veinticinco mil folios 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 bueno mire han sido llamados Andrés Camargo que fue director del IDU el ex jefe de contrataciones del IDU Hugo Solórzano el ex gerente de la oficina de Transmilenio María Elvira Bolaño Álvaro Silva Fajardo interventor de la obra de Conciviles y nada pasa señor la red de veedurías le solicita al contralor Diego Artila dar apertura de procesos de responsabilidad fiscal a los siguientes funcionarios y sociedades Enrique Peñaluz Bueno no déjelos ahí me imagino que usted está muy interesado en que vayan ellos de ninguna manera ellos no tienen por qué pagar el pato de la irresponsabilidad del estado a no girarnos el dinero no pero como así si quedaron mal hechas las troncales no quedaron bien hechas lo que parece es que no nos han girado y a nosotros los contratistas nos gustan las obras y el billete doctor José Obdulio usted tuvo algo que ver con las losas del nuevo transmilenio de la 26 gracias José Obdulio que le vaya bien señor tranquilo un chistecito más bien señor que no nos saque la piedra arriba rey arriba rey no es que 10 años si no designan un juez es que aquí también somos pero bueno arriba rey déjale a ver que llega el niño y llama la profesora como a las 2 de la mañana llega el niño llama a la profesora a la casa a las 2 de la mañana aló buenas noches profe estaba dormida si Pedrito estaba durmiendo Pedrito yo no lo voy a hacer otro profesora pero estaba dormida si Pedrito estaba durmiendo porque ay uno acá haciendo tare corto pero sabroso muy bien un médico veterinario al que va un amigo nuestro como le parece el 17 ya lo invité don Gravelito a Panamá latitud 47 en Ciudad de Panamá latitud 47 ya invité al doctor Pelá esa es la latitud con Peter Albeiro y Hassan Humor imagínese don Gravelito que ah estábamos hablando del médico veterinario el médico veterinario llegó a la casa por ahí 7, 7 y 3 minutos hola amor ¿cómo estás? saludó a la señora sí él trabajaba tres horas por la tarde en otra cocina sí saludó a los perros saludó a las perras que tenía ahí en la casa y todas esas unas perritas hermosas y como era médico veterinario y tenía unas gallinas y unos gallos ahí en la casa no Gravelito bueno saludó a todo el mundo y entonces prendí unas velitas prendí la chimenea y al calor di unos vinitos con la esposa y todo eso bueno vamos a celebrar el día de la mujer llegaron por la noche como a las 11 11 y media 11 y media 11 y 34 minutos 35 ya casi iban a ser según Arizmendi eran las 8 de la mañana bueno entonces se acostaron cuando ya estaban por dormirse cuando por empezar a dormirse sonó el teléfono sí doctor veterinario sí señora la orden mire es que el gato vecino está tratando de cortejar a mi gato y de pronto llega y me la me la corteja no señor entonces ¿qué hacemos? yo mire hagamos una cosa usted cuelga el teléfono yo marco de aquí para allá y cuando timbre el teléfono entonces al gato le van a pasar las ganas y será que eso funciona pues conmigo funciona más bien escuchemos esto porque Bogotá perdería 300 mil millones de pesos por prescripción de procesos de losas dañada feliz en los contratistas dime Gardis enseguida si las finanzas estos meses y los días Caracol y RCN los canales han subido por hacer televisión caracol son cantantes daría risa loca usted bien el asesor musical no 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 yo no te voy a quedar ahí yo me amparo grisales con la luciera no 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 yo soy igual totalmente inocente como era que me ericé no no está preguntando el tato rapeando por qué sucedió con las finanzas de los canales de televisión RCN y Caracol Caracol televisión no tiene nada que ver con nosotros el resultado es que a RCN le fue mejor en recaudo y a Caracol le fue mejor en crecimiento y facturación y como al mismo tiempo la competencia sigue feroz ya se sabe que el hijo de Vélez Jr sí Luis Carlos Vélez el hijo de de Calvo Vélez del Calvo Vélez no Carlos Antonio señor ah bueno sería el nuevo director de Noticias de Caracol bueno señor y el tercer canal qué ay pregúntenle al consejo de estado guárdelo más bien déjeme saludar al ministro de transporte doctor Cardona muy buenas tardes cómo está usted Gabriel buenas tardes cómo estás vos bien señor viene temporada invernal preparados estamos cómo nos ve Vale, tengo muy buenas noticias. Se abrió el paso en la línea y esta semana me recibe el chamán del Mundial Sub-20. Qué pena con la gente del Teatro Nacional, pero don Jorge Elías es mío. De ahora en adelante se llamará Jorge Inbías. Ah, usted se va a concentrar en el chamán para ver si yo veo en la ciudad. Concentrado en el chamán. Y yo me cansé de esta llovera, Gabriel, que ustedes me estén llamando apenas para ponerme en quejas de los derrumbes en las vidas, de querer que sea Superman allí en el norte-occidente del país al mismo tiempo. Y les voy a meter a esto, le voy a meter es al chamán. Edgar, de Azabal, ¿cómo nos reciben las vías para esta temporada invernal? Bueno, han hecho una escandalera por anticipado, diciendo que hay muchas vías interrumpidas cuando todavía no tenemos problemas invernales. Pero en cambio yo tengo que resaltar algo muy importante que hizo Inbías. Y hay que alabar al señor ministro de Transporte. Oí, ¿esto qué pasó? Sí. De verdad. Llamen al chamán. Es de verdad. El chamán me dijo que usted iba a hablar bien de mí hoy. Hoy en Cali presentó el Inbías las propuestas para hacer la carretera Buenaventura-Llanos Orientales, atravesando las dos cordilleras a la altura de Buga. En la reunión estuvo presente no solamente toda la plutocracia caleña, sino que asistió el gobernador Uceche, acompañado por el señor Procurador General de la Nación. Y allí se presentaron esas fórmulas que donde consigan la plata, creo que será una obra redentora para la economía del país. Vea, ministro. Vea, vea. Vamos bien, señor. Ministro. Vente que no iba a hablar de eso. Yo dije, eso lo hicimos en Cali y Pascual. Yo dije, vamos a decir, el de Tuluá, al menos sale un poquito de eso y vea. No todo es bueno, ministro. Hoy salió en el tiempo que no ha empezado el invierno y salió incluso la foto. Y se presentó un derrumbe que dejó aislados a siete municipios del norte de Santander con Cúcuta. Santiago, Salazar de las Farmas, Arboleras, Cucutilla, Lourdes y Villacaro. Hasta luego, que estén bien. Una feliz tarde. Que le vaya bien, ministro. Gracias, Gabriel. De todas formas, es un invento de Pascual. Bueno, señor, vamos a revisar eso, porque nos vamos a México lindo y querido. Un barrio de Jesús, María, ya que trapezó en Medellín, por andar con Jesús, me lo pasaron a mí. ¡Verdad de Dios! ¡Oh, señor! ¡Verdad de Dios! ¿Cómo le va? ¡Verdad de Dios! ¡Verdad de Dios! ¡Venga! ¡Verdad de Dios! Ya, ya, ya. Me rayé, me rayé. Sí, hombre, ¿cuál es la noticia judicial de Colombia y de México? Hola, mis queridos organizadores de mundiales. Pues el Sub-20 estuvo muy bien. Y nos premiaron y todo. ¿Cuántos colombianos es que juegan en el Barça y en el Real Madrid? ¡No, pues no! ¿Y cómo quedó el amistoso último? ¡Ay! 2-0, señores. ¡No, mis queridos! Y de verdad que tienen el mejor periodista de América, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo era de... ¡Buah, buah, buah, buah! ¡De licitaciones! Pero no, el mejor periodista de América, y deja el programa en manos de Gabriel, ¿no? ¡Hombre, sí! ¡Qué irresponsabilidad, señor! Pues, mi querido licenciado, la Policía Federal anunció la detención del colombiano jefe del cartel del Norte del Valle. La joyita de Henry de Jesús Aguirre Forero, alias Ratón. ¡Ay, amigo de Ratón, el queso! ¿Qué es la vida de alias La Marrana? No, 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 no conocemos ningún alias de eso. También detuvieron alias Colocho. ¡Ay, Colocho! En el colegio me decían el gorila y se me quedó, se me quedó. Tenían laboratorios en Cuernavaca y en Yautepec. No, pues la gente, vea, tenían sus propios laboratorios y eso es fomentar el desempleo. Este último en el estado de Morelos. Y sepan que los narcos mexicanos iban muy, pero muy bien. Hasta que se juntaron con los narcos colombianos y ahí se torcieron. ¡Ay, se dañaron! ¿Quieren humor? Por favor, nos encanta el humor mexicano. Hicimos una cosa maravillosa que se llama Celebra Chespirito. No sé si la supo usted. Sí, la vi. Una cosa hermosísima. La vi ayer estuvo un chamo de apellido Daza. Sí, sí. Que por poco gana, si no es que lo quitan en la primera ronda. Pero ahí hubiera pasado ese muchacho Daza. Tiene una cara de caco. Tiene más cara de caco que el mismo García Saba. Ve, 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 ve. Imagínate que ahora sí el humor. Llegó el señor a la casa, ¿no? Sí. Cuatro de la mañana. Cuatro y tres minutos y le dice la señora. La señora le dice, tomaste. Y luego el otro, les chuga. Ya con esta me despido. Pero aquí vuelvo mañana. Espero que la noticia capturaron la marrana. Dios, señor. Venga, bien. Señor. ¿Qué es ese chiste? Aquí llega un dato. Me gusta mucho. ¿Qué? ¿Cuál? Garde a Saba. Revise muy bien que de pronto Álvaro García sería el director de noticias de Caracol Televisión. ¿Cómo así Luis Carlos Vélez qué es? Y ya se despidió de CNN. Ya lo salió todo el mundo. Pero allá dijeron que lo habían echado. ¿Cómo aquí? ¿Se no leyó ese chiste? No. Ah. Ajá. Bueno. Averigüe. Bueno. Llamáramos a Álvaro. Tengo en línea al vicepresidente Angelino Garzón que creo que solo habla aquí. No lo volvimos a ver ni a escuchar. Angelino, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¡Angelino! Señor. ¡Ave María no es que esto! ¿Qué va, Angelino? Ay, igual que estoy aquí con unos amigos. Sí, a ver más. Estamos en la vaina de la OIT. Sí. Es que es de buenas, Angelino. Venga, ¿cuál proceso contra usted fue archivado, Angelino? Un saludo. Sí. Es de que me distan. Sí, no, claro. Miren, un saludo para ti, un saludo para todos los oyentes y las oyentas. Sí, señor. Miren, hoy la justicia archivó un proceso que había en mi contra, que es que porque yo tendría vínculos con la JARP. Ah, ¿sí? Ay, que no sean chismojos, que no me falten falsos testimonios. Ah, no me diga. Sí, mire, hablaban de mi participación hace años en una reunión con guerrilleros. Sí. Pero se aclaró todo y quedé listo para irme para la OIT. Bueno, pero aquí no volvió a sonar usted para nada, Angelino. Ay, ¿cómo hay? No lo tienen en cuenta, hombre. No, no es que me quieren mandar por allá lejos. ¿Le metieron la campaña de la OIT y ya? ¿Lo sacaron de taquito? Ay, pero yo no suelto la vicepresidencia. Dejo que si tenga los presentes, porque esa me la gané yo, esa es mía de yo. Bueno, señor. Ay, déjelo ahí, señor. Un poquito de humor, más bien arriba, Red. Un poquito, mire, mire, no le exijo mucho. Sí, no, 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 gracias. Gracias por la... No, gracias por todo. Este chiste me lo manda Juan Machado. Sí. Uno de los bobos mercando. Sí, eso. Que hay una óptica que le dan el descuento de acuerdo a la edad. Y entonces que Amparo Grisales estuvo por allá y le dieron las gafas y le encimaron 80 mil pesos. ¡Ay, María! Señor García Sábal me hace el pavor y responde. Ya ha sabido acerca del proceso de responsabilidad fiscal contra magistrados. Dígame esa situación, ¿cómo se ve? Loquillo, todos me dicen que soy. Loquillo, así es como me ven. Todos le dicen que soy. Sí, dice la canción de Loquillo. Muy buena canción. Y razón tienen. Sí. La verdad es que, contra viento y marea, la señora Contralora abrió el proceso de responsabilidad fiscal contra antiguos y actuales miembros del Consejo Superior de la Judicatura por el manejo de las pensiones de jubilación. Y como tal, pues se enfrenta a la comisión de acusaciones que ha dicho que la competencia es para ellos y no para la Contraloría. Bueno, señor, 5.40. Arriba, Rey. Rapidito, señor. No, sí, así rápidamente. Yo no estoy de acuerdo con el chiste de Amparo Grisales. No, usted responde. ¿Usted qué lo contó? No, 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 me lo mandó Machado. Bueno, Delia. Que cuando Dios hizo el hombre, Amparo Grisales erizo. No, madre, señor. No, 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 me lo manda. Yo no estoy de acuerdo. Cancelados ya los chistes. Yo no estoy de acuerdo. A propósito, para mañana, feliz día a todas las mujeres del mundo. El ser más hermoso que ha creado la creación. ¿Qué ha creado? O sea, Dios. Sí. No, verdad, es en serio, don Gralito. Para su mami, Risa Loca. Para la señora Marina se llama, ¿no? Sí, 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 señor. Para la mami de Chalo también. Bueno, ya a todas las mujeres, ¿no? En general. Doña Ruth. Señora Norma para todas. Un cordial saludo. Margarita también. Un cordial saludo. Bueno, bueno. Señora Pamela también. Un cordial saludo. En la bota de su mamá. Doña Emilce también, un cordial saludo. Sí. Y la mamá de la sagrada. Se llama Cruz María. Sí. Doña Fabiola. Y Leonor. Pero bien, ahora. Mi mamá Margarita también, un cordial saludo. Y la pascual. Bueno, dele, hombre. Dos corticos. Este es ahora el que había mandado Maho Molina. Que estaba un burro hablando de orejas. Y orejas lo cascó. Que llegaron unos viejitos a una farmacia, ¿no? Sí. Sí, señor. A la orden. ¿Aquí vende aspirinas? Sí, señor. Aquí vende aspirinas. ¿Y el señor? ¿Y aquí vende gasa? Sí, señor. Aquí vendemos gasa. ¿Y alcohol? También vendemos alcohol. Sí, señor. ¿Se pasa historias? Sí, señor. También, con muchísimo gusto. ¿Y venden analgésicos? Sí, señor. ¿Y antiácidos? Sí, señor. Pero, ¿por qué la pregunta era? No, es que nos vamos a casar y pensamos en un almacén para la lista de regalos. Y es Caracol Radio. Bueno, señor. Pascual, leyó usted el alto turmequé del espectador el fin de semana. ¿Qué tenía? Lo revisó un dato de que un importante empresario quiere llevar músicos al banco para que sea más amable la espera de la gente. ¿Lo va a llevar a usted? Doctora María Mercedes Cuellar, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Acérqueme el tarro. No, señora. Doña María Mercedes, buenas tardes. Estamos al aire. Gracias, monote. Aquí a tú mandaría entender en lo que quieras que yo te conteste. Sí, cuénteme, ¿cómo es eso de que van a llevar músicos para que las filas sean más amenas, más tranquilas la espera? ¿Dijiste músicos? Sí. Gracias por el trío. Por el trío de músicos que me mandaste en mi pasado cumpleaños, Gabo. Ah, sí, sí. Ya vamos, doña María Mercedes. Ay, no, ya estoy desgarrando mejor hoy. Sí. Feliz Día de la Mujer para todas mis colegas. Bueno, sí, señora. Van Colombia colocará músicos para hacerle más amable la fila de espera a los clientes. Creo que a mí me provoca ir a cantar. No van a poner más cajeros, no van a poner más cajeros que es lo que se necesita, pero sí habrá música. Hombre. Tú vas a ir a cantar, Gabo. No, señor, la idea es de Carlos Raúl Yepes, el presidente del grupo Bancolombia Pascual. Ya, mi María está rara. Dice que la estrategia para acercarse más a los clientes es llevar a estudiantes de música de los conservatorios más importantes que acompañen con una melodía las esperas en filas y los trámites en el banco. Entonces vamos a estar uno en la fila y va a estar el contrabajo detrás. Que me hicieron el tarro. Funcionaron. No, no, yo estoy en fila y les canto también con el grupo. Una maravilla. Se las canto, señor. ¿Quién fue el que dijo ahora en la luciérnaga que la senadora Marisa Martínez no aspiraba a ser presidente del Senado que se había retirado? ¿Fue Héctor Elí? No, ya nos llamó la senadora y nos dice que ella sigue. Nos hablaron del noticiero del Senado, unas cositas de eso. Pero que sigue en la contienda, ¿cierto? ¿Quién es el que da esos datos? ¿Qué enemigo de ellos? ¿Qué rival? Eh, espéreme que estoy con María Mercedes. Déjeme despedirla, señor. No, porque con ella todos es mejor hablar. Doña María Mercedes, que le vaya bien, señora. Pascual, mi rorro. ¿Tú vas a un banco a escuchar música, Joaquete? Pues si está en el banco es... Ay, ya, 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 señora. Pascu, espero que de regalo de bien la mujer me mandes al dúo de no. Bueno, déjeme saludar al doctor Luis Carlos Restrepo, en donde se encuentre, porque la nueva fiscal en su discurso también pide que se entregue. Doctor Restrepo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor de las Casas. Le piden que se entregue, que afronte la justicia, señor. Pues sí, ¿cómo le parece que me pide la doctora Zamora que me presente? Sí, por un lado. Por el lado de García Sábal es que todo el mundo pide asilo, que el presidente Uribe pide asilo y todos se vayan, señor. Ah, sí, pero la doctora Zamora me pide que me presente y que responda. Acaba de llegar al cargo y en vez de echarle mano a los expedientes, me quiere echar mano esa a mí. No. Se está riendo. No, estoy tosiendo. Se oye como una selva por allá, en Estados Unidos, ¿dónde? No le puedo decir. Ajá, sí. No le puedo decir. La verdad, yo creo que en este momento no puedo porque ella solo es una fiscal encargada y yo soy un ex comisionado encaractado. Ay, no. No me estoy riendo, me estoy escondiendo. Sí, ah, no, me imagino. Ay, vino chistoso, doctor Luis Carlos. ¿Y qué más hace uno, Gabriel? No, pues nada, señor, pero no le parece muy jarto vivir huyendo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Restrepo, recuerde que la fiscal de su caso le dijo que le dictaba medida de aseguramiento porque usted había salido del país, pero en caso contrario, usted podría estar afrontando su juicio desde su casa y no desde la cárcel. Este muchacho es abogado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me deja el numerito enseguida para yo llamarlo. Bueno, gracias. García Sábal, en pronto le pasa a Rodolfo Campo, que la fiscal dijo que lo mandaran para la casa y la juez dijo, no, este señor es un peligro de la sociedad y lo mandó para la cárcel. Bueno, es cierto. ¿Dónde encontraron una yuca gigante, García Sábalo? ¿Usted qué sigue esas grandes noticias de lo que pasa en el país? Me manda este titular, por favor, Gabriel, métalo sobre seis y media, que es el momento grande de la luciera. Atención. ¿Cuánto mide una yuca? Pues que 20 centímetros, 30, no sé, como así. Bueno, ¿qué tal que una yuca tenga un poco más de dos metros de largo? ¿Dónde fue eso? Primero, ¿quién la saca? Sí. Porque usted sabe lo que es arrancar una yuca. Sí. Bueno, entonces, en Cajibío, Cauca, apareció una yuca de más de dos metros de largo. La fotografía es impresionante, porque pues es que yo inmediatamente pensé, ¿cómo hicieron para arrancarla y no partirla? Ah, tiene razón, señor. ¿Y dónde salió la noticia, García Sábado? Y con foto, y con foto. Y con foto, a ver. Y con foto, sí. Ah, usted sabe que yo tengo corresponsales en todo el territorio patria. El informante. Sí, le mando. No en vano me recorrí este país durante más de 40 años. Cajibío, yuca de más de dos metros de largo, extra, señores. Tiempo para la música colombiana. Amigos, les saluda Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes Así canta Colombia, una, dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. ¡Tocayito! Hombre, Tocayito, feliz tarde, ¿cómo está usted? Tocayito, un aviso social. ¿Qué pasó, señor? Atención, amigos del Twitter, que mañana les celebraré a mis tuiteras el Día de la Mujer. ¡Qué bonito homenaje, Tocayito! Y, señor, amigas, hagan sus reservas con tiempo, porque solo hay tres supos disponibles. Pero, pero, ¿de sus seguidores en Twitter, que son cuatro, son tres mujeres? No, señor, tengo una seguidora que ya casi me confirma su participación. Ajá, sí. Es mi mujer. Bueno, Tocayito. Mi mujer me sigue a todo lado. Muy bien. Hasta en Twitter. Muy bien, Gabrielito. Tocayito, estaba recordando. Ah, ya pronto viene la rifa del termo, porque la vez pasada no cayó. No cayó, sí. Pues, porque el fenómeno del termo se vive así en Caracol. El fenómeno del termo de Caracol Radio está aquí, Ardé. Sí, sí. Está ardiendo. Recuerdo que nunca presenté fue a Armando Manzanero. ¿Ah, no? Vino en los años 60 y ya me habían hecho el Gabriel. Perdón, el cajón en la presentación. Ya lo había presentado otro amigo. Pero sigue viniendo. Manzanero, claro. Sí, Manzanero sigue presentando. Medio tiquete le cobrará Manzanero. No, y sabe que tiene un show muy agradable porque es muy dicharachero en toda la... Entonces habla, cuenta la historia de las canciones. Buen, buen concierto ese de Manzanero. Mira, Tocayo lo quiere saber de música en su caso. Bien. Dicharachero, métalo en el diccionario. Dicharachero. Dicharachero, bueno. Recuerdo que en el año de 1955, no hace mucho tiempo por la tarde, Tocayo, yo presentaba un programa de música colombiana. A nombre de Coltejer. El primer nombre en textiles. Así es, Tocayo. Y al aire se me fue Coltejer. El primer nombre en testículos. Mucha huella gozadera. Bueno, pero no hay que recordar toda la anécdota. Mucha huella gozadera que me pegaron. Llamaron hasta de la curia, Tocayo. Sí. Tocayo, don Gardis, Pascual, que ya son viejitos. ¿Qué es la vida del maestro Alfonso Ortiz Tirado? Ah, Ortiz Tirado. Ortiz Tirado, que está más enterrado que los discos en los cuales todavía se oye. No me diga. Sí. ¿Ya viajó? Sí. No, entonces un momentico lo tachamos aquí, Alfonso Ortiz Tirado. Tocayito, la palabra dicharachero está en la Real Academia Española. Sí. Que prodiga dichos agudos y oportunos. Ay, qué bueno. Vea usted, hombre. Agudos y oportunos. Y que aprobaron la palabra Aiga también, ¿no? Sí. No, no es que la hayan aprobado Aiga, sino que se refiere a otras cosas, señor. Ah, bueno. ¿Qué es la vida del maestro Lucho Bowen? Uy, Lucho Bowen. Creo que es ecuatoriano, Don Gardiz. Lucho Bowen. Sí. ¿Y qué es la vida de María Marta Serralima? No, Tocayito, creo que nos estamos yendo muy allá. Va a tocar esperar que venga el patrón. Sí. ¿Qué es la vida de Rodolfo Aicardi, Risa Loca? Eh, no, no sé. No, pero... No, él creo que murió ya, ¿cierto? ¿Quién? Rodolfo Aicardi. No me digas. Sí, ya le fue. Inclusive se le hizo un homenaje hace poco a la luciérrana. Bueno, Tocayo. Murió hace como cinco años Rodolfo Aicardi. Bueno, por ahora... Por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le canta Don Jaime Bailey a Don Gabriel de las Casas. La felicidad para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. Recuerde, una o dos de la madrugada. Tocayito, no, 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 se está muy equivocado. El precioso horario, pero el que se equivocó... Pero tengo programa. Doctor Aníbal Gaviria, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver si está en línea con nosotros. Doctor Aníbal. Ay, sí. Buenas. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Les habla Aníbal. Gaviria. Gaviria. Doctor Aníbal, ¿subieron el precio de las carreras en los taxis en Medellín? No, usted tiene plan B. Pues, sí, le cuento que acabamos de llegar a un acuerdo con los taxistas y la carrera mínima queda en 4.400 pesos para todos los barrios. ¿Ah, sí? Sí. Y a cómo es el cálculo. Gran Juez. No, 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 no. Hay que nombrar en los barrios. No, no, no. Más bien, háblenos del plan B para las autopistas de la montaña. Usted ha propuesto que se haga una sola calzada, pero que dejen comprados los terrenos para construir la segunda cuando tengan plata. Sí, es un tema un poco largo, pero con gusto les cuento. No, piénselo y después nos cuenta por ahí pasado mañana cuando ya tenga como carretica para echarlo. Entonces no les cuento. Bueno, no, déjelo así, señor. Gabriel, sobre el tema de los taxis, hay una nueva versión en Medellín de taxis para mujeres. Se llama Pintaxi. Tres empresas de la ciudad van a ofrecer servicio de taxis conducidos por mujeres 24 horas. Ya hay uno que se llama Pintaxi, que ha funcionado bastante bien y tiene bastante demanda. Son mujeres para mujeres. Es conducido por mujeres y para mujeres. Y para mujeres, sí, señor. Sí. No, no, no. Gracias, Aníbal. Que le vaya bien, señor. No, no, sí. Ya quédese ahí, porque nosotros nos vamos a Boyacá, señor. Ya viene el doctor Peláez, tu carajo aquí se asoma. Mejor dicho, Gabrielito, se nos acabó la paloma. Y ahora sí la pregunta, Pascualito, viejo dañado. ¿Qué sabe de la reforma para aumentar los impuestos? ¿Qué conteste Pascualito que quiere acabar con esto? Ha dicho Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, que la reforma no es para aumentar impuestos, que no se aumentarán cargas tributarias, sino que se reformará el sistema para hacerlo más claro y para evitar evasión de impuestos. Nadie le cree mucho a Juan Ricardo Ortega sobre el tema, porque si eso se lleva al Congreso y si el gobierno tiene la oportunidad de subir algunas tarifas, todo el mundo dice que lo hará. Pero hasta ahora, supuestamente, se va a aclarar el tema. Perdone, don Garticito, que yo te interrumpa un tris. ¿Qué noticia de los niños hoy conmovió este país? En Carmen de Bolívar sucede una historia que da pesar. Un señor que tiene problemas de capacidad cognitiva. Resolvió en un... Hacer hijos. Y cada que hacía uno, como el señor no... Pero a ver, ¿cómo hacer hijos? Sí, hacía hijos. Así como cuando uno hace pam. Sí, bueno. Hacía hijos y apenas salía el hijo, la partera que le organizaba a su mujer lo vendía. Entonces, han descubierto que este señor, que tiene 60 años, su mujer tiene 39, pues ya los ocho hijos que tuvo a lo largo del tiempo, hay dos en Estados Unidos, uno más en Barranquilla, otro en Cartagena y cuatro en Carmen de Bolívar, que la partera los vendió. ¡Vámosle humor más bien a la vida, señor! ¡Arriba rating! ¡Arriba rating! Este chiste me lo manda Carro Loco, compañero del Sábado Feliz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y él es bueno? Sí, él es muy bueno. Sí, no, Carro Loco es muy bueno. ¿Mejor que Mabo Molina? Sí, claro, Carro Loco prácticamente... Ah, bueno, chiste, pues. Yo les iba a sacar aquí una pequeña biografía de Carro Loco. Estaban dos pies. Que lo regañaron en un partido nacional millonario de Carro Loco. ¿Lo regañaron? Lo regañaron, lo sacaron. Oiga, que estaba pues dos pies, estaban ahí paraditos en una esquina, conversando, sí, dos pies, dos pies. Estaban ahí conversando cuando vieron que venía una media y estaba más linda, una media toda bonita, bien arregladita, con talco. Y uno de los pies que estaba en la esquina le dijo, linda, hermosa, mamarrota. Y la media siguió, siguió derecho y ni siquiera lo miró. Y le dice el pie, tan creída, y saber que ni quiera me llega a los tobillos. Ah, bueno. Don Pedro, espero que no traje usted nada de Carro Loco. Yo también aspiro a no tener nada de Carro Loco. Ah, está muy bueno. No, hace un personaje en Estados Unidos llamado Don Sincero, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Don Gerarito nos escribe, la señorita Diana Carolina González, que hay una congestión en la 80 con 114. Ya vamos para allá a solucionarle el problema. Y los semáforos están dañados. Ya vamos a cambiarle la bombillería, mamita. No, el servicio social, ella quiere que comparta la información. Don Gerarito, yo no puse ese semáforo, yo no lo dañé, mire, para mi Dios santísimo, que yo no lo mata. Le conseguimos una escalera y cambie el bombillo usted misma. Como si nosotros hubiéramos dañado el semáforo. No, pero están compartiendo la información, señor. Y 80 con 114, ¿quién va a ir por allá, hombre? Ya mía a los bomberos, ya mía a otros. Están unos muy desocupados en la vida. No, hombre, bueno. No, pues, Don Gerarito es el semáforista, ¿no? Bueno. Ay, no. Bueno. La tía amargada, pues. Bueno. ¿Qué riza más? Noticias. Noticias, noticias. Por favor, el chiste, señor. Comentario. Tranquilo que ya el doctor ya está escuchando. Ya está tomando nota él mismo. Yo le pasaré el informe completo. Te preocupes de por el fin del mundo. Dos corticos, Don Gravielito. Mientras voy a arreglar este semáforo. Bueno, Dele, a ver, señor. Llegó bien. Y el otro le pegó ya la cosita. Sube en el teléfono. Cuatro veces, pero. Va a ser dos nomás porque estaba dañado el teléfono también. Alá. Sí. ¿Se encuentra Zoila? No, estoy acompañada. Está buenísimo. Otro, otro, otro. Había una viejita que era sorda, ¿no? Cuidado, señor. La señora, pues, era sorda. Entonces. Mira, ¿qué más? Que la llamaron diapulo. ¿Qué? No, que la llamaron diapulo. No, estoy bien, gracias. Bueno, entonces no escuchaba. Y tocaba hablarle duro. Vieja loca. Cuidado, señor, con respeto. Sí, ¿no? Un día la viejita salió. Una de la tarde, una y treinta y dos minutos salió de la casa porque ahí quedó grabado todo. Sí. La vieja volvió como a las cinco de la tarde y la señora, la empleada. Ah, este chiste lo mandó la novia de Coroza, que se llama Cristina. ¿La viviente o la espiritual? El espíritu, no, sino la de verdad. Bueno, él es. Bueno, termine a ver, señor. Le escribe desde el alto del vino, precisamente. Bueno, ya la señora. Entonces, la señora fue y volvió. Entonces, a la empleada no le caía muy bien. Y la empleada fue y le abrió la puerta. Como la viejita era sorda. Empieza. Y le decía en la frente, en la cara, pues. ¿De dónde vendrá esta vieja inmunda, loca, buena para nada, vieja sorda? Dice, la viejita, de comprar un audífono. Y hablando de Estados Unidos, busquemos nuestro informante por allá a ver qué nos cuenta. ¡Aló, señor! No es que es monofónico. ¿Cómo va? ¿Usted fue el del perro o no? ¿De qué, mijo? No, pues el que inscribió al perro, no. ¿Mopaquería? Bueno, no. Está preguntando mucho últimamente, llave. No, pues por compartir. Ya viene el Día del Amigo, entonces queremos ver más de ustedes. No, pero no averigüe tanto mono, ¿sí me entiende? Sí, bueno. O sea, para que podamos celebrar el Día del Amigo, lo celebramos así. Sí, bueno. ¿Me entiende? Sí, totalmente. Está bien, llave. Sí. ¿Qué más del cucho? ¿Quién es el cucho? El cucho, el cacique, el propio, la firma, el number one. El doctor Peláez. El cucho. No, bueno. ¿Me lo saludás? Sí. Porque te tengo una brava, mon. Cuente. ¿Cómo te parece que es este mansito? Es que Frank. ¿Frank? Frank. Ah, Frank. Sí, pero o sea... Sí, Frank. Sí, ese. Sí, ese. Tenía una caleta en el carro que se activaba con la voz. Ah, sí. Cuando le diga a Gina. Mira tecnología. Ajá. Tenía cuatro armas y frases, parce. Eso era todo un Halloween. Claro. Lo malo fue que esa caleta la ensayaron palabras sin nada que se abría. La tuvieron que abrir a la brava. ¿Y sabe cuál era la clave? ¿Cuál era la clave? No, era bien fácil. Colombia campeón Brasil 2014. Ah, te da un chiste ahí, pues, para que tiren cada uno. Ese ya estuvo bueno con ese. ¿No necesitabas otro chiste? No, sí, déjale. Ah, bueno. Déjeme, yo me expreso mis sentimientos de humorista. Sí, señor. Sí, no. No me cohiba, mono, porque usted no sabe. Usted no le conocía a mí, cohibido. No, yo lo llevo en la buena, como dice usted. Bueno, yo a usted lo llevo en la buena también. Cuando venga a los Miami, usted sabe que aquí él le tiene su peluchito. Ah, bueno, señor. ¿Cómo le parece? Pues, ¿qué sabe qué? Que un pastuso que está apoyado en Inglaterra. Sí. Y entonces dijo, y esta es la reina. Uy, les va a ir mal en mis universos. ¿Pasar, por qué no está riendo ya? Bueno, está bien, un poquito viejo, pero está bueno. ¿Qué? ¿Un poquito viejo quién? ¡Respeta la cucha ya! Bueno, bueno, hombre, tranquilo, señor, que le vaya bien. A ti también. Gracias, hombre. Arriba rating, señor. Arriba rating. Este... A ver, pero... ¿Qué, qué, Pedro? Ya, voy. Hácale, que tengo que ir a arreglar un semáforo. Y, Pedro, va a estar por acá el mañana y el viernes. Sí, señor, Dios, mediante jueves y viernes en el Casino Río. A ver. Ya es oriente a San Diego, adiando septes y parrilla. Bueno, a ver, señor, ve la... De la promoción por el Día de la Mujer. Este chiste, este chiste lo manda... Ya no sé, señora madre. Lo manda, eh, vía Twitter, Marcela Montoya. Marcela, un momentico, Marcela. Sí. Porque es un pastocito que encuentra con un amigo. Entonces le dice al amigo, ¿qué es de su madre? Y dice el pastocito, ¿qué voy a hacer? El hijo. Muy bien. Don Gabriel, nos reporta también que tumbaron el puente La 26 con Caracas. Pero no fue usted, no. No, 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 tampoco fuimos nosotros. Dos corticos. Primero, bueno, estaban en una fiesta. No, es que el de las escenas viene ahorita. En las escenas estaban todos los radios ahí. El radio AM, el radio FM, el radio teléfono, todo. Una fiesta. Sí, una fiesta, toda fiesta de radios. Y de pronto llegó un radio ahí, eso rompía ventanas, le pegaba a todo el mundo, disparaba. Y yo dice, man, ¿qué? Ah, es que es un radio de acción. Póngale cuidado a esto. Ahora sí. No, este sí es bueno. Póngale que cerramos con broche. Este sí es bueno. O sea, pero ¿para qué contó el otro si sabía que era malo? Era por complacer a la mamá de Corozo que fue la que me dio. Yo soy Corozo. Imagínate que primera escena, sale un man. Segunda escena. Sí. Tercer escena, el mismo man. ¿Cómo se llama la película? Sí. El artista. Pues bien, señor, lo que pasó, pasó.